Mira, Carlos Hugo, ese edificio que hay ahí detrás, y es la Basílica de Disneylandia. Están enterrados ahí Mari Carmen y sus muñecos, por eso hay un lugar santo. ¡Fuerte! ¡Fuerte, demonio! No te hagas miedo, Carlos Hugo, que este demonio en orelludo no te va a hacer nada. El holocausto es un bar de infiesto. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, demonio! Hoy amo a los israelitas, o mejor, a la hermandad de protectores de Oviedo. ¡Adiós, amigos! Me voy que tengo a mi padre en el congelador. ¡Hey Disney! ¡Hey Disney! Ya, 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 Carlos Hugo, ya, ya, tranquilo hijo, ya pasó, ya pasó el peligro, no te preocupes Mira, mira por dónde vienen la dama y el vagabundo Dicen que él pega y encima que la engaña con la sirenita Estos artistas son todos iguales Y es un poco chorizo Uff